Hasta hoy hemos posesionado 173 personas de 255 que tenemos que posesionar. Pero es muy importante aclararle a los florencianos que este es un proceso de meritocracia que inició precisamente en la implementación del proceso de paz. Este concurso inició en el año 2018, 2019, 2020, 2021 y solo hasta el año 2023. En junio la Comisión Nacional de Servicios Civil sacó y publicó el listado final para proceder a nombrar a quienes ganaron este concurso. A ellos hoy los he invitado a que lo hagan con amor, con afecto, con dedicación, con vocación, con profesionalismo. Y a los que se fueron también debo agradecerles por su trabajo que hicieron, por su vocación de servicio. Desafortunadamente perdieron el concurso y hubo que reemplazarlo por los que ganaron el concurso. A ellos también tenemos que agradecerles. Así que hacen falta por posesionar 82 personas, unos que han pedido tres meses para poderse posesionar, otros que no se encuentran en el país, otros que tienen trabajo en otras partes y que los están entregando, pero que aspiramos poder dejar posesionados a los 255 personas que ganaron el concurso. Unos que son técnicos, otros que son administrativos, otros que son profesionales y otros que son profesionales especializados. Esto le va a permitir a la administración municipal poder reorganizar su planta a efecto de reducir los contratistas y poder cumplir con la Comisión Nacional de Servicio Civil.